Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión hablaremos de un tema que me han pedido mucho. En esta ocasión hablaremos de las familias más ricas y acaudaladas de Perú. De las familias más poderosas de Perú. La lista de familias más ricas de Perú ha variado muy poco estos últimos años. Aquellas que lideran este ranking se dedican en su mayoría a la exportación de commodities. Commodities a granel, minerales, alimentos, químicos, entre muchos otros productos. Al mismo tiempo que mantienen inversiones significativas en el sector más pujante de Perú, en el sector minero. Pero hay únicamente 4 familias que superan el patrimonio de 3 mil millones de dólares. Marcando por supuesto una notoria brecha con el resto. De estas 3, Brescia, Romero y Rodríguez dirigen empresas dedicadas a la exportación de commodities. Además han realizado inversiones también significativas en el sector de la banca. De las 17 familias enlistadas, 7 tienen la minería como negocio destacado. Todas ellas se dedican a la exportación de metales preciosos. Aunque únicamente Brescia y Benavides lideran importantes exportaciones en el sector del cobre. Las fortunas en el Perú, al igual que en muchos lugares de Latinoamérica, suelen tener un carácter familiar. En empresas de gran envergadura, los accionistas principales son miembros familiares. Y estas mismas personas a menudo son accionistas en otras compañías. O forman parte de un holding que posee muchas empresas. Configurando así un grupo económico familiar. En primer lugar tenemos a la familia Brescia. Esta familia inició con el empresario italiano Fortunato Brescia Tassano. La cual después de su caída pasó a ser dirigida por sus hijos. Mario Augusto Brescia y su hermano Pedro Brescia. Los hermanos Brescia Cafferata le dieron vida a lo que hoy conocemos como el grupo Breca. Una unión de sus apellidos y uno de los conglomerados más grandes, más gigantescos de Perú. Actualmente tienen un patrimonio de 5.400 millones de dólares. Y dentro de sus negocios se encuentran por ejemplo BBVA Perú. Siendo accionistas del 42,12%. Además son propietarios de Tasa, Intursa, Cemento Melón, Rimac, Minsur y Croma. El liderazgo de la familia Brescia está basado por un comité conformado por la tercera generación. Debido a los fallecimientos de Mario en 2013 y Pedro en 2014. Luego tenemos a la familia Romero. El inmigrante español Don Calixto Romero llegó a Perú en el siglo XIX. Iniciando una comercializadora de sombreros. Posteriormente amplió el negocio y comenzó a producir también algodón y cuero. Además en 1942 se hizo parte del Banco de Crédito de Perú. Adicionalmente la segunda generación de los Romero empezó a comprar más y más empresas. Su fortuna asciende a los 4.050 millones de dólares. Y bueno si quieren saber mucho más de la familia Romero tengo todo un video dedicado a ellos. Se los estaré dejando por aquí. En tercer lugar tenemos a la familia Rodríguez Pastor. La familia Rodríguez Pastor que tiene un patrimonio de nada más y nada menos que de 3.290 millones de dólares. Es propietaria de Intercorp Financial Services el cual reúne al Banco Interbank. También es propietario de Interseguro, Plaza Bea, Vivanda, Hamburguesas Bembos, Innova School, la cadena hotelera Casa Andina, Intralot y Incafarma. Entre muchas otras empresas por supuesto. Y en cuarto lugar pero no menos importante por supuesto tenemos a la familia Rodríguez. Esta familia tiene un patrimonio de 3.210 millones de dólares. Inició sus operaciones con la creación de lo que hoy en día conocemos como el grupo Gloria. El cual fue creado en 1986 y también tengo todo un video hablando sobre este grupo. Se los dejo por aquí. Estos hermanos antes de comprar la producción de leche a Nestlé manejaban una empresa de transporte. Asimismo son propietarios además de la empresa Gloria de Cementos del Sur, Depro, Agroindustrias San Jacinto, Casa Grande, Cartabio, Ingenio San Isidro, entre otras empresas por supuesto. En quinto lugar. En quinto lugar tenemos a la familia Benavides. El patrimonio actual de la familia Benavides es de 640 millones de dólares. Los hermanos Benavides Ganosa son los principales accionistas de la compañía minera Buenaventura. Cuyas acciones tienen un alza año tras año. Luego tenemos a la familia Holschild. Si es que así se pronuncia. Perdón por la pronunciación. Tienen una fortuna que asciende a los 610 millones de dólares. También tenemos a la familia Marzano. Con una fortuna de 590 millones de dólares. La siguiente es la familia Fishman. Con una fortuna de 570 millones de dólares. Le siguen la familia Arias Vargas. Con también una fortuna de 560 millones de dólares. Luego tenemos a la familia Navarro Grau. Con un patrimonio de 540 millones de dólares. Y por último termino con esta lista con la familia Lin Clay. Con una fortuna que ronda los 500 millones de dólares. Pero hasta aquí estaría el ranking. El ranking de las familias más poderosas de Perú. Un video que me lo solicitaron mucho. Y aquí lo tienen. Pues bueno, yo principalmente conocía a el grupo Romero. Obviamente el grupo Gloria. El grupo Breca, por supuesto. La familia Rodríguez, que son dueños de Interbank. En su mayoría los conozco porque todos tienen algún que otro negocio. O alguna que otra empresa en Bolivia. Y obviamente son reconocidísimos en toda Latinoamérica. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué opinas de la fortuna de estas familias? ¿Qué opinas de su patrimonio? ¿De lo que han construido? ¿Crees que realmente están dejando el nombre de Perú en lo más alto? ¿Qué opinas del trabajo de estas familias? ¿Del esfuerzo por llegar a donde están? ¿Un esfuerzo de generación en generación en muchos casos? ¿Qué crees que distingue tanto a las familias peruanas? ¿Qué hace que puedan lograr llegar a lo más alto? ¿A lo más alto empresarialmente hablando? Como siempre déjame tu opinión en los comentarios. Dale un like al video si te gustó. Compártelo con tus amigos y suscríbete. Para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!